Y platicando acerca de las cosas extrañas que pasan en sexualidad y en el mundo, hoy te voy a platicar. Si tú eres de estas personas que les encanta andar comprando fundas para sus celulares y que de repente has pensado empezar a explorar con juguetes sexuales, pues próximamente será la mejor opción para ti. Una nueva funda para iPhone que convierte tu celular en un vibrador. Y bueno, es que sabemos que los celulares definitivamente nos hacen la vida más sencilla. ¿Por qué no ayudarnos no solamente a comunicarnos con cualquier persona en instantes, mandar mensajes, revisar correo, las apps, todo esto, sino también, por supuesto, divertirte y ayudarte al placer. Ahora sí que Siri no solamente te facilitará la existencia como una secretaria, sino ahora como tu compañía amorosa. Y es que bueno, ustedes podrán llevar este amor por el celular que la mayoría de las personas tenemos a un extremo donde este nuevo Easy Vibe es la funda para el celular que sirve como vibrador. También servirá para poder penetrarse. Esta funda es 100% de silicón médico y funciona desde una aplicación que tiene 7 intensidades diferentes para que te diviertas o puedas usarlo sin las vibraciones. También incluye esta opción de Mode donde tú vas a poder caracterizar tu propio programa y puedas compartirlo con otras personas. O sea, tú vas a poder, ay, qué divertido esto, ¿no? En las redes sociales. ¿Cuál estás usando, amiguis, no? El exterior es suave y alergénico y es seguro para tu cuerpo. Aún no está a la venta, pero se espera que para junio del próximo año se encuentre a la venta. Entonces, bueno, yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso donde las personas sepan que esa funda es un vibrador, vean a las otras? No, ya quiero ver la mirada así de, ay, lujuriosa, sucia, que le van a ventar a la persona, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero va a ser muy divertido, ¿eh? Habrá que... Sí, yo creo que me voy a meter ya a la preventa para ver. Yo estoy segura que alguien del equipo, que no quiero decir quién es, pero que está detrás de esta pantalla, seguramente ya lo está comprando porque, bueno, es fanática de cambiarle los estuches a sus iPhones y creo que próximamente no los estará mostrando. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.